Muy buenos días, mis queridas alumnas del primer y segundo grado de secundaria. Acá nuevamente, pero esta vez hacer la coreografía completa, sencilla, pero completa. Y hemos estado haciendo los pasos, los primeros pasos, pasos específicos de nuestra marinera norteña, símbolo de peruanidad. Ahora, nuevamente, ahora sí, esta vez les pido que manden sus videos completos, tanto a WhatsApp como a Plataforma. Cualquier información ya saben que mi número de teléfono está abierto para todos ustedes. Cualquier pregunta, inquietud. A ver, mis queridas alumnas, para este baile, para esta marinera, se titula el Clan Bulmester. Y esto lo vamos a llevar a la actuación virtual de nuestro querido colegio, de nuestra institución, que siempre hemos dado, tanto a ustedes como a nosotros, el 100%. Bueno, si me he equivocado, porque soy un ser humano, les pido mil disculpas. Pero, vamos a bailar. Y me van a mandar sus videitos, porque quiero que salgan todas en la actuación virtual. Ya saben cómo es la temática. Ahora sí, pongo la música. La música se llama Clan Bulmester. Un momentito, y pongo la música para bailar. Un momentito, y pongo la música. 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 Un momentito, y pongo la música.